Hola, buen día para todos y todas. Hoy pues me dispongo a contarles los eventos que tenemos para el resto del año. Nos han pedido que les digamos con más tiempo para poder organizar su programación. Entonces aquí estoy para contarles cuáles son los cursos, los talleres y los retiros que vamos a hacer y de qué se tratan un poquito como para que tengamos más claridad. Ahorita el 26 de agosto realizamos el curso de reflexología metamórfica. Es un curso de un día, la inversión es 200 mil pesos, iniciamos a las 9 de la mañana, terminamos más o menos a las 6 de la tarde. ¿Qué aprendemos en reflexología metamórfica? La reflexología metamórfica nos permite hacer en nosotros o en los demás una serie de masajes a nivel de los pies, las manos y la cabeza que nos permiten principalmente sanar todo el tiempo de la preconcepción, la concepción, el tiempo que duramos dentro de la barriga de nuestra madre hasta el parto. Es muy importante sanar esta etapa porque es donde se gesta y se forja el proyecto sentido. El proyecto sentido es aquel proyecto que se conecta con el plan divino y que nos invita a llevar a cabo las sanaciones y las trascendencias para nuestro proceso y nuestra experiencia en el plano tierra. Sin embargo, dentro de la gestación, la madre y el padre, como seres humanos, pues pueden generar ciertas emociones, hay veces no tan positivas y ese bebé se puede asumir esas emociones como propias generando una alteración en el proyecto sentido y esto puede hacer que las personas tengan que vivir o les toque crear o no les toque sino que deban crear ciertas experiencias para poder trascender esas emociones adquiridas. Cuando hacemos entonces la reflexología metamórfica lo que hacemos es liberar esos baches en el proyecto sentido para conectarnos entonces con estados de plenitud, de armonía, de bienestar y abundancia. Y al mismo tiempo, pues entonces sanar diferentes enfermedades y procesos como la depresión, los traumas, etc. Entonces es un taller bien, bien interesante. Ojalá pues se animen y los esperamos. Es cupo limitado, entonces vayan separando su espacio para que no se queden sin esta oportunidad. Un abrazo infinito. Bueno, el siguiente taller que tenemos este año se llama Masaje Energético y Reflexología Tradicional. Básica. Este curso va a ser un retiro de dos días, va a ser el 22 y el 23 de septiembre y tiene una inversión de 430.000 pesos. Ahí está incluido el alojamiento, la alimentación, obviamente el taller y pues la graduación, el diploma, el certificado. ¿Qué hacemos en este curso? Enseñamos a hacer un masaje a través de técnicas básicas de masoterapia china. Aprendemos a reconocer los puntos de fuego y punto dragón que nos permiten abrir ciertos canales que son vitales para recuperar la energía y generar un estado ki positivo. Al mismo tiempo, a través de la reflexología tradicional, aprendemos entonces a nivelar y a liberar del estrés energético los órganos físicos de nuestro cuerpo físico, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir? A través del masaje de reflexología tradicional básico vamos a aprender a estimular cada órgano y a través de esa estimulación generar liberación, detoxificación, armonía y elevar la frecuencia. Y a través del masaje energético lo que vamos a hacer es liberar esos cúmulos que en ocasiones generan enfermedades y que simplemente corresponden a procesos que no están alineados con la energía del ser, pero que en el momento en el que se liberan, pues entonces esa desarmonía también a nivel de la salud desaparece. Es bien especial porque eleva mucho la frecuencia y trabaja a nivel del cuerpo físico y el campo áurico. Entonces los esperamos con los brazos abiertos. Luego ahorita el 29 y 30 de septiembre tenemos un retiro, también se llama Sanando Nuestro Niño Interior y es un taller bien especial, nos lo han pedido mucho y decidimos hacerlo este año porque nos hemos dado cuenta que la mayoría de los procesos que los adultos trabajamos se anclan en procesos no comprendidos a nivel de la niñez. Entonces esto será un encuentro, un retiro demasiado especial porque nos va a permitir conectarnos con nuestra niña interior, nuestro niño interior, sanar con nuestros padres, aprender a ser nuestros propios padres, nuestras propias madres y cuidarnos, reconciliarnos y revivir y reactivar esa chispa de la niñez para que ese niño interior siempre fluya y nos permita entonces avanzar satisfactoriamente en los diferentes procesos, especialmente en el de las relaciones. Va a ser un proceso bien especial, vamos a hacer un ritual de renacer y bueno entonces los esperamos a todos con los brazos abiertos, la inversión es 430 mil pesos que ahí está incluida la alimentación y la estadía. El siguiente encuentro que vamos a tener es un viaje bien especial, es un encuentro de medicinas ancestrales, vamos a ir al aguacate que queda en el Darien Chocuano, va a ser una actividad bien especial porque va a ser sanación a través de las plantas, vamos a sanar a través de la medicina del yagé, los cantos, las danzas, un momento para encontrarnos con nosotros mismos y recibir como una gasolinita de avión que nos impulsen los procesos en los que de pronto hemos estado un poquito estancados y que a partir de eso entonces podamos acelerar un poquito en eso que de pronto deseamos darle un rumbo diferente. Vamos a estar desde el 8 al 13 de octubre, son 6 días, la inversión son 910 mil pesos, incluye el transporte desde el Necoclip hasta el aguacate, pues la lancha y ida y vuelta, incluye el alojamiento, incluye la alimentación e incluyen también pues una actividad que vamos a hacer de unos rituales de prosperidad y abundancia en la playa de la miel, entonces bueno espero que se animen con cupos limitados, entonces pues llamen e inscríbanse para que este proceso sea bien bonito y compartamos en amor. Luego sigue el noviembre, del 3 al 5 de noviembre vamos a hacer un retiro espiritual que se llama Transmutando con la Llama Violeta, son 3 días, la inversión son 650 mil pesos, incluye alojamiento y alimentación y realmente es un retiro bien especial porque vamos a aprender a trascender la mente, a reconocer esos bloqueos que nosotros mismos nos generamos y nos imponemos y que de alguna manera interfieren nuestros procesos de creación, hay veces creemos que estamos muy mal en algunos chakras pero finalmente no es que estemos muy mal sino que estamos generando un bloqueo, una interferencia a nivel de la mente, vamos a aprender a generar ese silencio mental, a meditar, a respirar, a transmutar a través de la Llama Violeta, va a ser un proceso bien, bien, bien especial, bien amoroso de introspección, entonces deseamos pues que todos hagan parte de este proceso. También entonces tenemos en diciembre, el 1 y 2 de diciembre el retiro espiritual sanando los lazos familiares, este retiro es bien bonito porque cuando nosotros sanamos esos lazos familiares, la relación con la madre, el padre, los abuelos, bisabuelos, nuestros hijos, la pareja, ¿cierto? Todo eso que representa como la familia más cercana, pues entonces la carga emocional disminuye y cuando disminuye la carga emocional el estrés emocional también desaparece y eso hace que podamos utilizar nuestra energía de una manera más coherente y estemos más en armonía con el universo y la naturaleza. Entonces va a ser un proceso de perdonarnos, de perdonar a los demás, de comprender, de estar en gratitud, de aceptar cada creación y cada vivienda y cada experiencia y a partir de eso entonces integrar conciencia y sabiduría nueva para poder continuar avanzando en el proceso. Es un retiro de dos días y la inversión son 430 mil pesos. Luego del 5 al 8 de diciembre tenemos el retiro de amor y alma gemela. Este retiro fue creado hace poco porque varias parejas ya nos han pedido que hagamos este proceso. Va a ser un retiro donde solamente vamos a recibir seis parejas. Va a ser un retiro bien especial porque va a ser comprender lo que implica vivir en amor con nosotros mismos y con esa pareja, unificar esos lazos de pareja, aprender a comprender la dinámica energética del masculino y del femenino y cómo poder acoplar esa energía para mejorar la comunicación, la dinámica familiar, el entorno, la relación entre los quehaceres, las responsabilidades y el disfrute. Va a ser una época y un tiempo para reconciliarnos y para que como parejas podamos honrar la presencia de ese ser tan maravilloso, ese hombre maravilloso en nuestras vidas, esa mujer maravillosa en nuestras vidas y que desde ese honrar la presencia de ese ser nos dispongamos a caminar parejos de la mano sin perder nuestra individualidad pero siendo uno desde el recibir la información que ese ser tiene para que nosotros nos completemos en nosotros mismos. Este retiro es un retiro de cuatro días, la inversión es un millón doscientos por pareja y está incluida obviamente la alimentación y el alojamiento. Y finalmente les cuento que tenemos por primera vez el nivel 2 de ángeles, vamos a enseñar las frecuencias en la octava superior, ahí están unos arcángeles bien especiales, el arcángel Janiel, el arcángel Fasmiel, el arcángel Sandalfón, el arcángel Micael, Casiel, bueno y ya no les cuento más porque entonces me adelanto mucho. Y la idea es que todos los que ya han hecho el curso de ángeles nivel 1, que es el tradicional, pues se animen a hacer el nivel 2, va a ser un retiro espiritual, un intensivo del 19 al 24 de noviembre, también es cupo limitado, vamos a recibir máximo 13 personas, entonces bueno, maravilloso que se animen y son siempre bienvenidos a nuestro espacio, los eventos todos van a ser en Munay, en el Centro de Sanación y Trascendencia Espiritual, donde tenemos todo dispuesto para la sanación, para el crecimiento, para la meditación, para la introspección, un espacio creado para hacer estos procesos y energéticamente cargados, entonces también para eso. A excepción pues del retiro que vamos a hacer en el aguacate, que pues ese sí es viajando. Entonces espero que les haya quedado clara la temática, la metodología y bueno, esto es un abrebocas para que se animen y podamos compartir este resto de año. Un abrazo grande, 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 Dios los bendiga y les mando mucha luz y mucha apertura desde la gracia, desde la armonía y desde la claridad para que se abran todos los portales de comunicación. Bendiciones infinitas. Chao.